Hervimos la leche en un cazo Y fuera del fuego añadimos el chocolate blanco troceado Dejamos reposar unos minutos y mezclamos bien Hasta que el chocolate se haya fundido por completo Disolvemos la harina de maíz en un poco de nata Añadimos el resto Y lo vertemos en el chocolate fundido Lo cocemos a fuego suave 2 o 3 minutos Removiendo constantemente hasta que empiece a espesar Repartimos la mezcla en tarrinas Y lo dejamos reposar unas horas en la nevera Añadimos una cucharada de mermelada Y ponemos encima los frutos rojos Acompañamos este atractivo postre con unas palmeritas o pastas de hojaldre Acompañamos este atractivo postre con unas palmeritas o pastas de hojaldre